Hola, buen pastor y San Francis y John. Soy el padre Lin Nguyen con la iglesia San Francis y John. Esta semana nos preparamos con el mensaje del evangelio para el décimo tercer domingo del tiempo ordinario, una lectura del evangelio según San Lucas. Cuando ya se acercaba el tiempo en que tenía que salir de este mundo, Jesús tomó la firme determinación de emprender el viaje a Jerusalén. Envió mensajeros por delante y ellos fueron a una aldea de Samaria para conseguirle alojamiento. Pero los samaritanos no quisieron recibirlo porque supieron que iba a Jerusalén. Ante esta negativa, sus discípulos Santiago y Juan le dijeron, Señor, ¿quieres que hagamos bajar fuego del cielo para que acabe con ellos? Pero Jesús se volvió hacia ellos y los reprendió. Después se fueron a otra aldea. Mientras iban de camino, alguien le dijo a Jesús, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le respondió, las zoras tienen mandrugueras y los pájaros nidos. Pero hijo del hombre no tiene en donde reclinar la cabeza. A otro Jesús le dijo, sígueme. Pero él le respondió, Señor, déjame ir primero a enterrar a mi padre. Jesús le replicó, deja que los muertos entierran a sus muertos. Tú ve y anuncia el reino de Dios. Otro le dijo, te seguiré, Señor, pero déjame primero despedirme a mi familia. Jesús le contestó, el que empuña el arado y mira hacia atrás no sirve para el reino de Dios. Hace unos meses decidí perder 10 libras de peso usando el método de control de calorías. El objetivo era perder una libra por semana para que pudiera manejarlo y al mismo tiempo aprender sobre qué es la caloría y cómo mantenerme dentro de la cantidad de calorías al día a las que me comprometí. Fue una experiencia iluminadora. Todo tiene calorías, incluso un vaso de agua. Mi primer día del programa fui a Cracker Barrel, como lo hago normalmente, y pedí lo que me gustó con el sabor del día. Ese día pedí bistec frito campestre con salsa de carne con puré de papas. No tenía idea que pedí casi toda mi comida para ese día. Durante los siguientes tres meses fue un gran desafío prestar atención a todo lo que comía. Requería mucha disciplina para no ponerme todo en la boca. Compartí esta simple experiencia para guiarnos al evangelio de hoy. La invitación a ser discipulado de Jesús como hijo y hija de Dios nos exige mucho si queremos dar frutos. El camino a Jerusalén que Jesús estaba recorriendo es el camino de la cruz de la vida que Jesús compartió en su muerte y resurrección. Al igual que es el samaritano en el evangelio que rechazó a Jesús y los que querían seguir a Jesús pero pusieron excusas. Nosotros como cristianos a veces estamos haciendo lo mismo. Si creemos que Jesús es la fuente de la vida y la esperanza gozosa, ¿qué hacemos para cultivar ese don de fe? La vida de la fe cristiana está activa. No es para el espectador sino para aquellos que la vivan y respiran. En la cultura de elegir como auto individualista sin responsabilidad, Dios nos invita y nos llama a vivir en la verdadera naturaleza del ser creado que es comunitaria y comprometida en el amor eterno. Un abad del monasterio me dijo una vez cuando le pregunté cómo ser un buen sacerdote. Lynn, mantente enfocado y persevera hasta el final. Actividad familiar. Seguir a Jesús requiere un compromiso total. Cuanto más se retrasa el compromiso, más difícil se vuelve a aprender a ser un buen discípulo y menos probable que seguimos a Jesús. Con tu familia, hablen sobre los tiempos en que es difícil estar totalmente comprometido con Jesucristo. ¿Alguna vez han tenido que decidir si ir a misa un domingo en vez de dormir o tal vez jugar una ronda de golf? ¿Cuándo les ha ofrecido Dios la oportunidad de ayudar a alguien que necesita comida o ropa? ¿Qué hicieron? ¿Qué pasa con las personas en su vida que han perdido a alguien que aman o tal vez están muy solos? Una simple llamada telefónica o enviarles una nota amable por correo puede ofrecer consuelo y es una expresión del amor de Dios. Como familia, comuníquense con alguien o tal vez con una familia que esté experimentado un momento difícil. Decidan ir a visitarlos o quizás llevarles una comida o una delicioso postre. La bondad y el cuidado de su familia pueden ofrecerles no solo esperanza, sino que la seguridad de que el amor de Jesucristo está con ellos y especialmente en tiempos de oscuridad. Dios los bendiga y nos vemos en la misa.